Gran línea de San Isidro se ha cruzado hasta el cielo Mis tresas sirven de clavo y pierdo el chavo y no creen El perro nunca me la haga, soy maridosa y bandera El perro le había su puesto, al mirar un coqueteo Mi linda espada se va, le digo voy de paseo Que se me sienta feliz cada vez que yo te veo ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la reina que ya se quitó el nuevo nombre? Yo soy la reina de reinas y con orgullo lo digo Aunque me dices falsita, algo no me dice amigo De algo raro en mi pelo, quieren saber el motivo Yo no ando de valentona, cosa que sirve de estorbo Mi arma es más peligrosa, pero no contiene bromo Cuento con otro atractivo, que es lo que pasa en el polvo Si a por esta y me adhino, yo soy la reina de reinas Pero ni tú no se aguinen, ni suspiré con tristeza Mejor a bien de tu parte, de lo que traigo en mi interesa ¡Gracias! Ahora sí con esto nos vamos